Hoy preparamos unos jamoncitos de pollo encebollados al horno tiernos y jugosos. Comenzamos cortando 2 cebollas medianas en juliana. Las ponemos en una fuente que sea apta para horno con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Colocamos encima el pollo, yo voy a usar jamoncitos de pollo, pero puedes hacerlo con la parte del pollo que tú prefieras. Ponemos una pizca de sal y de pimienta molida y aparte preparamos un aliño con 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de salsa de soja, 3 cucharadas de vino blanco, el zumo de medio limón, un par de cucharadas de agua, una cucharadita de pimentón y las hierbas aromáticas que más te gusten. Yo le voy a poner una cucharadita de romero, una de tomillo, hierbas provenzales y orégano. Lo mezclas bien y pintas con esta mezcla todas las piezas del pollo y el resto del aliño lo volcamos por encima. Ahora precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a hornear durante 20 minutos. Pasado ese tiempo lo sacamos del horno y con cuidado de no quemarnos le vamos a dar la vuelta a cada pieza del pollo. Volvemos a hornear otros 20 minutos más y listo. El tiempo que lo tendremos cocinando siempre va a depender un poco de cada horno. Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa. Como siempre te doy las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y si activas la campanita no te vas a perder ni un solo vídeo. También puedes seguirnos en nuestra web y en las demás redes sociales. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta. ¡Hasta luego!